TORPICIOS DÍAS TARDES O NOCHES AMIGOS DE VANDAL ¿Qué tal estáis? Soy Sal González, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, a vuestro canal en el que hoy voy a compartir un vídeo con vosotros de un juego que yo le tengo muchas ganas que por fin ha estrenado su beta cerrada en España y en Latinoamérica supongo, creo que también durante los últimos días que va a salir a principios del año que viene y que es Lost Ark el que para muchos puede ser un heredero o un sucesor de la saga Diablo que he jugado un poquito durante los últimos días y que de verdad me ha encantado, tiene un combate divertidísimo y yo creo que es un juego que tiene mucha pero que mucha amiga y ahora entiendo por qué ha triunfado tanto en Corea del Sur y en Rusia, dos países en los que está disponible desde el 2019 en Corea del Sur en formato completo y en Rusia en beta. No voy a andarme con más rodeos y a continuación pues os voy a mostrar un poquito de gameplay de este Lost Ark y también contaros un poco lo que me ha parecido sobre todo a nivel de combate y a nivel de progresión del personaje que creo que son los dos puntos fundamentales que extraigo de esta beta. Como digo he jugado unas poquitas horas ya que he estado enfrascado en la review tanto del Call of Duty Vanguard como del Battlefield 2042, pero sin embargo las horitas que he jugado me han servido como una buena toma de contacto para tener más ganas de este Lost Ark. Venga, al lío, dentro vídeo. No voy a hablaros demasiado de la trama del mundo de Lost Ark que es un mundo fantástico llamado Arkesia que lleva 500 años en relativa paz y que ahora se enfrenta a un nuevo peligro a la resurrección del demonio Cáceros y a toda su legión y por eso los héroes que nosotros mismos somos al crear nuestro personaje pues debemos de viajar por todo el mundo para reunir de nuevo los siete trozos de una misteriosa y poderosa arca para intentar combatir contra estas fuerzas malévolas. Antes de aprender la aventura, como digo, he podido crear a mi personaje, a mi alter ego virtual con muchas opciones de personalización y con muchas opciones a la hora de escoger clases. Hay un total de cinco clases disponibles, guerrero, artista marcial, artillero, maga y asesina que a su vez tienen unas cuantas subclases y que se manejan de forma muy diferente las unas de las otras y que a mi me han parecido bastante divertidas. He podido jugar con el artista marcial y sobre todo más en profundidad con el artillero y este último me ha resultado divertidísimo. Como digo paso por esto de puntillas porque lo que quiero es que veáis un poco el juego y voy a centrarme un poco más en las mecánicas de combate que me parece uno de los puntos fundamentales de Lost Ark o al menos uno de los más importantes que he visto durante estas primeras horas de juego. Este sistema de combate, como os digo, me ha gustado particularmente ya que creo que es bastante más profundo de lo que me he solido encontrar en otros juegos de este estilo, aunque lo suficientemente accesible como para dar a todo el mundo la sensación de que ya hemos jugado a esto. Por lo menos yo es lo primero que dije al hacer los primeros clips con el ratón. Ostras, esto ya ha jugado, esto es un estilo diablo, me gusta. De entrada los controles me permitían escoger la distribución del ratón para las acciones del movimiento y ataque básico, pudiendo elegir clic izquierdo para movernos y derecho para atacar o viceversa. Y durante los primeros enfrentamientos del tutorial, que dura pocos minutos y que yo recomiendo pasar, me dediqué a tener esas sensaciones tan satisfactorias de reventar enemigos a golpe de clic que tanto me gustan en Diablo, en Titan Quest o en Paz o The Sile. A medida que iba jugando y enfrentándome a cantidades más numerosas de monstruos o demonios, me he ido adentrando poco a poco en el sistema de combate en el resto del sistema compuesto de un total de 8 habilidades accesibles desde las teclas Q, W, E, R, A, S, D y F, a las que hay que sumar 10 botones de accesos rápidos destinados a pociones o acciones como invocar la montura o cantar una balada para volver a nuestro hogar. Para mí se trata del número de habilidades justo, contando con la variedad suficiente como para tener unas cuantas posibilidades durante el combate que permiten afrontar casi todas las situaciones, teniendo más riqueza que la saga Diablo y ofreciéndome bastante dinamismo a la hora de combatir, resultándome un juego muy divertido en sus mecánicas de combate, a las que por supuesto hay que añadir los poderes del enemigo que debemos ir sorteando con el botón de esquiva, siendo tremendamente satisfactorio el masacrar docenas de monstruos a golpe de poderes y enganchándome desde el minuto 1 a su propuesta jugable. Además, me he quedado particularmente bien satisfecho con el artillero cazademonios, que además de estas 8 habilidades puede ir cambiando entre 3 tipos de armas, cada una con habilidades y particularidades, dependiendo de la situación de combate en la que nos encontramos, teniendo un equilibrio perfecto para mí entre jugabilidad, manejo y posibilidades, antojándose como una de las clases más divertidas del juego, al menos durante esta beta. Otro de los aspectos que más me han llamado la atención y gustado en esta beta es la libertad y las posibilidades que hay a la hora de evolucionar y forjar nuestro personaje, teniendo muchísimas opciones y una buena profundidad, aunque sin ser tan caótica y agobiante como la que hay en Pathos Style, logrando un equilibrio bastante interesante en este sentido entre las propuestas de Diablo y el free to play de Grinding Gear Games. En Nozar, cada habilidad del personaje tiene su propio árbol de mejora para aumentar el alcance de un poder, su daño u otros efectos que causa a nuestro enemigo. Para avanzar en este árbol hay que invertir puntos de habilidad que se consiguen al subir de nivel, progresando así tal y como quería en todo tipo de poderes, dando muchas opciones para adaptar a todas las clases, y aún más si cabe al estilo de juego que tengamos cada uno. Además, algo que me ha gustado mucho es el sistema de preajustes, que permite tener hasta 10 opciones distintas de progresión guardadas para distribuir de hasta 10 formas diferentes la progresión de las habilidades del personaje y adaptarlo a golpe de clic a las necesidades del grupo antes de entrar a una mazmorra, o dependiendo del contenido, PvP o PvE. Las dos primeras opciones de preajuste son completamente gratuitas y las otras 8 pueden desbloquearse con créditos del juego. Tanto este sistema de subida de nivel como las mecánicas de combate son los dos puntos para mí más importantes que extraigo o más interesantes que extraigo de esta beta de las primeras horas o de la primera toma de contacto con esta beta de Losar, que ya me ha parecido un título con miembros de ser un auténtico robavidas cuando llegue a nuestros ordenadores a principios del año que viene, a principios de 2022. De hecho, me parece una apuesta más que acertada de Amazon Games que parece estar teniendo buen tino a la hora de elegir sus proyectos multijugador. Me lo he pasado genial combatiendo y masacrando a la legión demoníaca de Cáceros con unas mecánicas de combate que no son revolucionarias pero que sí que están muy bien integradas y son tremendamente satisfactorias y dinámicas, sobre todo en el caso del artillero, por no hablar de las posibilidades a la hora de mejorar el personaje, los dos puntos clave que como os digo extraigo yo de esta beta de Losar, que además me ha dejado con muchas ganas de más, de seguir profundizando en un mundo muy bien ideado a nivel artístico, rodeado de secundarias, eventos especiales y una magia que ya se le intuye y que hace que tenga muchas ganas de que Amazon Games ponga fecha de una vez por todas a uno de los títulos que más pueden sorprender durante los primeros meses de 2022 que van a estar cargados de auténticos juegazos para todos los gustos. ¿Conseguirá Losar suceder a Diablo? Eso solo la versión final y el tiempo lo dirán, pero madera para intentarlo, desde luego, tiene. Esto es todo amigos de Vandal, recordad si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar, a la beta de Losar, a Battlefield, a Call of Duty o a lo que os dé la gana. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao. Un saludo a todos, chao. Gracias.